Eduardo Muñoz dijo que tres desconocidos encapuchados que se desplazaban en dos motocicletas CG cometieron el hecho. Anoche fui atracado por los delincuentes que están rondando en la ciudad, acabando. Y anoche estaba cerrando mi negocio a las 8 y 40 de la noche. Y fueron tres tígeres en dos motores. Me pungaron la puerta y yo estaba cerrando ya. Me empujaron con todo. Me quitaron todo lo que tenía, mis documentos, todos. Los cuartos que había hecho, todos. Me cacharon ahí, ahí me dieron. Y se fueron. Ahí queda uno. La delincuencia está demasiada. No puedo identificar lo que tenían en abrigo con la cara tapada. Yo quiero que las autoridades tomen cuenta para que esto se aplaque un poco. La delincuencia está demasiada, demasiada fuerte. La delincuencia está acabando con nosotros. NTN Robinson Polanco.